¿Qué es la Comisión Investigadora? En la que se analiza una situación de 32 hectáreas allí del Bolsón, en la que hay un dictamen y demás, bueno, vamos a tomar eso, analizarlo a fondo para ya proponer una salida concreta a esa situación. Después hay un par de situaciones también relacionadas con una comunidad mapuche y tierras allí en la zona de Traful, de Confluencia Traful, que también ya estarían como para dictaminar y tratar de darle una salida a las situaciones que se plantean. Y estamos en alrededor de 30, 35 casos y seguimos trabajando, hoy mantuvimos una reunión con la gente de la Coordinadora Mapuche, que también van a aportar información y van a participar de una próxima reunión. Y a lo largo y ancho de la provincia también se sigue juntando información en este sentido. Eso le vamos a preguntar, si dentro de la tarea también está mantener las puertas abiertas para incorporar información que pueda acercar cualquier vecino. Sí, por supuesto, esta es permanente, tenemos casos de distintos lugares de la provincia. El propio vicegobernador, que hoy no estaba, pero tenía un caso para presentarnos y lo va a hacer seguramente mañana o pasado. Así que bueno, estamos atentos a recibir la mayor cantidad de casos para analizarlos y darle curso. Legislador, fuera del ámbito de la propia comisión, pero siempre con la misma temática, ¿tiene alguna relación usted de trabajo con autoridades nacionales que están trabajando precisamente en el dato por el tema de extranjerización de la tierra? Sí, estamos en contacto con gente del Registro Nacional de Tierra, que justamente mantuvo contacto con nosotros esta semana para pedirnos si podíamos colaborar con ellos en agilizar la información que se requiere a partir de la ley de extranjerización de la tierra que está vigente y que fue reglamentada y que dio un plazo a las provincias para que acerque la información en ese sentido. Y quiero recordar, esta comisión investigadora lo que está tratando de poner es claridad respecto a las tierras rurales que el Estado se ha desprendido de ellas, sea por venta, sesión, y que no se han cumplido con lo que dice la ley. Esto por un lado, y la idea es trabajar hacia adelante en un plan de ordenamiento con lo que tiene que ver con todo el tema territorial.